Este estudio lo hacemos con frecuencia en IXVR y es un relevamiento. La diversidad de participantes. Hoy tenemos en nuestra estructura 25 localidades distribuídas en diferentes regiones del Brasil. Estamos instalando todas las regiones, las cinco regiones del Brasil. Este año fue instalada, la más reciente, hoy es Foz del Iguaçu. Fue instalada en el principio de este año. El foco de este trabajo será realizado en São Paulo, Rio y Porto Alegre. Son nuestras tres mayores localidades actualmente. Aquí muestra un poco del gráfico. ¡Gracias!